Así es, estamos con invitados especiales de Toyota, que son los mejores carlos de gran calidad y nos da mucho gusto tenerlos de nuevo. Buenos días, bienvenidos. Las opciones que tienen, maravillosas, de Toyota. Antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por habernos invitado. Toyota es una de las marcas en México que ahorita ya tiene cerca de... Son pasas voladoras, no se preocupen. Son 16 años ya los que van a cubrir Toyota en México. Y es una marca prácticamente adolescente, ya tiene algo de tiempo en México. Pero aquí lo importante es que tiene una gama muy amplia de autos. Contamos con más de 18 autos. Cada auto tiene entre 3 y 4 versiones. Y esto nos da una opción de ofrecerle a los clientes gran variedad de alternativas. Y el día de hoy queremos platicarles de un auto muy particular, muy especial, que para nosotros es muy importante porque es el futuro de la movilidad en presente. Es la apuesta de Toyota a nivel mundial para dar una opción ecológica, una opción que sea sustentable y que también vaya en congruencia con el medio ambiente. ¿Dónde votamos por ti, carna? Oye, no, pues muy bien. Entonces, a ver, este es un auto híbrido. Es un auto híbrido, efectivamente. ¿Ventajas sobre otros autos? ¿Que van a gastar menos gasolina? Así de primera mano, es un carro que con un tanque de 42 litros te puede dar cerca de mil, mil cien kilómetros. Digo, si eres nieblas fitipaldi y te la pasas pisándola en la calle a todo lo que da, con aire prendido y todas las funcionalidades eléctricas de un auto, ponle que te dé 900 kilómetros por un tanque. Pero si lo sabes manejar, es un carro muy interactivo, es un carro que te enseña nuevamente a manejar, te va a dar la prestación de darte hasta mil, mil, mil doscientos kilómetros sin problema alguno. Oye, ¿y este carro tengo que llegar y conectarlo a algún lugar en mi casa o en algún estacionamiento especial? Es un carro que ha generado varios mitos, sobre todo en México, porque no estamos familiarizados con el tema de la movilidad sustentable y uno de los principales mitos es precisamente ese. Prius es un auto que tiene un sistema que se llama frenado regenerativo y ese frenado regenerativo constantemente está generando energía eléctrica para el auto. Más o menos, para que te desunida, mientras va avanzando, va generando energía. Mientras frenas, genera energía. Entonces, es un carro que todo el tiempo está generando energía mientras está encendido. Por eso es el auto inteligente. Correcto. ¿Verdad? Que además de eso está muy bonito, porque las mujeres a veces oímos, hoy sí tiene muchas ventajas, pero si no está bonito, no gracias. Entonces, la ventaja que tiene el India, muy bonita, la verdad, ahí lo estuvieron checando y también los interiores están muy padres. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, lo que a una mujer nos gustaría que sí la pantallita, que sí, esos detalles que tú sabes. Es un auto que en sus dos versiones tiene muchas comodidades, empezando desde la llave inteligente, que eso te da la facilidad de no tener que andar sacando la llave de tu bolsa. Que no la encuentras en la bolsa, esa mujer. Sí, y aparte ya sabemos que es como el arca perdida, ahí está todo metido. Es difícil. Y es ir buscando algo imposible de encontrar, pero sí, está padre el hecho de no tener que buscar tu llave, poder poner la mano nada más en la chapa y abrirla. Y abrirla. Es la primera, la segunda pues tiene obviamente su pantalla de touch screen, algo muy padre sobre todo para Mexicali y va muy de la mano con el ahorro de energía, es el aire acondicionado automático. Tú nada más le dices, ¿sabes qué? Quiero 24 grados adentro de mi cabina y el auto se encarga solito de llegar a sus 24 grados. Nada que te salen escarchas luego en las cejas. Bueno, más de los pingüinos. Oye, puedo evitar también posteriores enfermedades y demás, porque hay veces que uno, entras de lo calientísimo del clima de Mexicali, y te subes a tu carro y luego le subes a todo lo que da, termina luego de estar enfermo los niños o uno que no controla ahí. Entonces, eso que es el auto inteligente, que él pueda estar regulando, está genial. ¿No? Así es. Uno de los otros mitos que tienen de Prius es que la batería no sirve o va a durar muy poquito de vida, que es lo que nos dice mucha gente en la agencia. Este, ¿cuánto tiempo tiene la pila? ¿Cuánto me va a durar? ¿Un año? Y realmente no. Las pilas tienen larga durabilidad. Ajá. Larga durabilidad, este, no va a fallar. Tenemos ya en Toyota Mexicali casi 10 años. Ajá. Hemos estado vendiendo Prius desde que llegamos a Mexicali y ninguno hemos tenido que la pila haya fallado. Oye, estimado Jorge, ¿verdad? Jorge, así es. Jorge, ¿y qué onda? Que a los que les gusta pisar, ¿hay alguna diferencia con los carros convencionales? Sí, mira, te comento, este, muchos pensarían, este, que, que, pues, no corre el carro, pero el carro cuenta con dos motores, ¿no? Así que, te la dejo al aire, ¿qué puede más? ¿Uno o dos motores? Pues, ok, excelente, así que no, no me debo preocupar porque no piense que no voy a, 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 a responderles, ¿no? Cuando se requiera. Así es. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar por último? No, no, pues nada más darles las gracias por habernos invitado al programa, y, pues, ahorita más adelante les vamos a estar platicando un poco sobre los, los planes que, que pueden tener para estrenar un Prius con nosotros. Ah, pues ya continuamos, ¿qué te parece? Los planes de financiamiento y, sobre todo, ir a, a, a meternos ahí al carro, calarlo, a ver si nos gusta, no nos gusta, se quedan con nosotros, Toyota, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Nos quedamos con más, su primera hora. Gracias, chicos, y vamos ahora sí después de esta excelente opción que tenemos en automóvil.